Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El doctor Jorge Manzanares recomienda a todas las personas mayores de 50 años vacunarse contra la influenza. La Organización Panamericana de la Salud llama a los países a redoblar vigilancia contra el COVID-19 ante la presencia de la variante Omicron en la región. Cada primero de diciembre se celebra el Día Mundial del Sida. Abogados de Nicaragua nuevamente denuncian escasez de timbre y papel sellado. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.